Con mi vida Sin pensar en todo lo que puedo dar Ay, de mí si escondo en mi interior Aquello tan bueno que me das La oportunidad de dar amor De prestar mi vida a los demás ¿A cuántos podría con mi fe ayudar? De mi esfuerzo depende Que otros puedan llegar Más Nunca me faltes fe Nunca me dejes A pesar de lo que me toque vivir Que mi corazón jamás me puede sonreír A veces pierdo docilidad Cuando lo que quiero no será Si aceptarás ser tu voluntad Seguro las cosas cambiarán Abre el fin mis ojos para reconocer Lo que tú me muestras Y yo no puedo ver Dale fuerzas a mi voluntad Cada nuevo día al comenzar Y el valor para yo aceptar Aquello que no puedo cambiar Que nunca me rindan Que nunca me rindan las luchas que hay En este camino de amor y verdad Paz Paz Nunca me faltes fe Nunca me dejes A pesar de lo que me toque vivir A pesar de lo que me toque vivir A pesar de lo que me toque vivir Que mi corazón jamás deje de sonreír Paz Paz Nunca me faltes fe Nunca me dejes Nunca me dejes A pesar de lo que me toque vivir Que mi corazón jamás deje de sonreír años Para distintas 2017 Funt creo que lo su día